¡Hola, fuckers! ¿Qué tal estáis? Sé que me echabais de menos, por eso he vuelto. Bueno, dejándonos de coñas, os voy a contar un poquito el porqué de mi ausencia. Pues básicamente ha sido porque he tenido el año pasado, un año bastante duro para mí, porque sobre todo tenía muchos trabajos que hacer y ya andaba pues hasta aquí. Entonces, además, como empecé con mi nueva pareja, pues quería dedicarle más tiempo a él y bueno, pues he decidido que empezaré a hacer más vídeos y en relación con eso, pues os quería decir que no, no estoy en mi habitación. Estoy en la sala de mi pareja y bueno, pues voy a empezar a hacer los vídeos aquí porque mi casa va a ser un poco difícil llevar lo de los vídeos. Y bueno, como a él no le importa, pues los haré aquí, siempre que pueda. En cuanto a relación de planes para vídeos futuros, me gustaría hacer una serie de vídeos relacionados con la criminología porque, bueno, ya voy a pasar a cuarto y bueno, yo creo que estaría interesante hacer algunos vídeos para meteros un poco más en el mundo de la criminología y enseñaros un poco. Además, también me gustaría que me recomendarais en la cajita de los comentarios algunos retos o así que queréis que haga y si se anima mi pareja o su hermano o todos, pues los hacemos. ¡Es todo bienvenido! Y bueno, ¿cómo me va ahora? Pues estoy bastante bien y voy a empezar las prácticas a la policía local, así que ya os contaré a ver qué tal me va. El tema que os quería proponer hoy son un top de los asesinos seriales más aterradores, por así decirlo, que ha habido en España. Así que espero que os guste mucho el top y ¡vamos allá! Bueno chicos, como bien sabéis, para que una persona se le considere asesino en serie, tiene que haber matado a más de tres personas en un periodo breve de tiempo. Entonces, para empezar con este top, teniendo en consideración eso, tenemos a Alfredo Galán Sotillos o al asesino de la baraja. Este hombre fue condenado a 142 años de prisión porque mató a seis personas y tuvo una tentativa de homicidio con otras tres. Su modo modus operandi era básicamente, pues, ir con una pistola tocaref, ya que él era un ex militar que la tenía de las guerras de Bosnia y apuntaba con ella a sus víctimas, las mataba, y después depositaba, a modo de firma, una carta de una baraja a los pies de la víctima. En el puesto número 5, tenemos a Margarita Sánchez Gutiérrez, la única mujer de este top que también era llamada como la viuda negra. Ella, como vivía en una situación precaria, había sido víctima de malos tratos y necesitaba alguna forma de subsistir, pues, envenenaba a sus víctimas, que eran, fueron cuatro hombres e intentó con otros tres en un periodo desde 1992 a 1995. Pero su ánimo no era de matarles, sino los quería envenenar para luego robarles. Es por eso que los jueces consideraron que su condena debía de ser por lesiones, por estafa y por robo. En el puesto número 4, nos encontramos con un caso más o menos reciente, que es el celador de Olot, que asesinó a 11 ancianos entre agosto de 2009 y octubre de 2010. Su modus operandi era mezclar lejía con una sobredosis de insulina o suministrarle muchísimos medicamentos a estos ancianos, ya que él sentía que era como su dios y que debía darles una muerte digna. En el número 3 tenemos a Francisco García Escalero, que le han apodado como el mendigo asesino, que mató a 13 personas, las de Goyo, que más o menos eran algunos mendigos y otras personas ciudadanas, entre 1987 y 1993. Os recomiendo que leáis su historia porque es bastante escabrosa y está bastante relacionada con la muerte. Este hombre estaba muy obsesionado con la muerte, con los cementerios, incluso profanaba tumbas, practicaba necrofilia... Recomiendo que si os interesa un poco saber sobre este hombre, pues que busquéis abajo en internet información. En segundo lugar tenemos a José Antonio Rodríguez, que es apodado como Mataviejas, ya que abusó sexualmente y mató a 16 ancianas en Cantabria. Y se le condenó entre 1987 y 1988 a 440 años de cárcel. Y en primer lugar tenemos a Manuel del Galdo Villegas, bien conocido por el arropiero, cuyas víctimas fueron 47 personas entre 1964 y 71 y su propia novia en 1971. Aunque solo fueron probadas 8 personas, pero se estima que fueron 47, que estén en el puesto número 1, vamos. Así que espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!